Cada rato encuentro personas que dicen que yo me crecí bañando, yo me crecí surfeando aquí. Hay mucha gente que tiene nostalgia para esas playas. La Playa Santo Domingo fue algo importante para la ciudad entera, cuando la ciudad simplemente fue casco viejo y santana. Hoy la limpiamos, sube la marea, vuelve y se ensucia de nuevo. Y todo nuestro trabajo no se nota. La mayoría de materiales es orgánica. Lo interesante es que hoy no encontramos casi ninguna bolsa plástica. Ahora el reto es el styrofoam y botellas plásticas. La gente puede agrupar y convivir aquí con recursos compartidos. La gracia de tener una playa urbana detrás de tu casa es increíble.